Ahí está el Palacio de Bellas Artes Bienvenidos a otro videoblog Ahora estamos aquí de regreso en la Ciudad de México Aquí en un hotel muy cerca del aeropuerto Que por cierto no dejan dormir los aviones Lo bueno que ya muy noche ya no pasan bastantes Pero en la mañana si son muy ruidosos Cada 5 minutos pasa un avión Lo único bueno es que está cerca del aeropuerto Pero hoy no vamos a ir al aeropuerto Ahorita temprano Vamos a despegar hasta las 10 Entonces vamos a tener un día increíble Aquí en la Ciudad de México Nos vamos a subir a la Torre Latinoamericana Al Mirador Y vamos a andar en el Touribus Y andar por ahí caminando en el Centro Histórico Un saludo para mi prima Lisette De la Ciudad de México Bueno, vámonos Es fácil viajar el metro Yo pensé que era muy complicado Pero ya nos aprendimos la ruta que teníamos que tomar del hotel aquí al Zócalo Y fue muy rápido, ¿verdad? Muy rápido Muy rápido Y por 5 pesos Y muy barato Por persona Llegamos hasta acá muy rápido Me gustó Me asustó también Y yo creo que es mejor Porque por ejemplo cuando vienes en Uber o en taxi Pues se tarda más Sí, esto fue muy rápido Lo padrísimo de subirse a la Torre Vale la pena Porque te dan el brazalete Y puedes entrar y salir Todas las veces que tú quieras Hasta las 10 de la noche Y aparte tienen restaurante Así que ahorita vamos a ir a tomarnos un cafecito Se podría decir que son A ver Uno, dos, tres Son cuatro pisos de mirador Hace rato donde estábamos allá abajo Donde tomamos estas fotografías Es el primero Y ahora estamos en el segundo Y todavía faltan dos pisos más Vale mucho la pena Subir a este mirador Si nunca has visto la ciudad Desde las alturas Y yo no lo había hecho Y me gusta Me está gustando mucho No sé ni para dónde mirar Muy bonita la vista Se aprovecha bastante Porque es todo el día Como lo dijo Luz allá abajo Y son cuatro pisos de mirador Este es el más alto Aquí ya no hay vidrio Aquí ya uno puede meter la mano Y sacarla Obviamente con cuidado Si no quieres que se te caiga tu cámara O cualquier cosa que traigas Entonces vamos a bajar Vamos a tomarnos un café A comer Y en la tarde Antes de irnos Vamos a volver a subir Para ver la vista En el atardecer Qué bonita vista De la Ciudad de México Allá está el Zócalo No one ever sees me Sees me Muy ricas Muy buenas Apenas estoy comiendo Luz ya terminó Es que las pedí sin crema Y me las dejaron con crema Y las volvieron a hacer Y por eso Por eso Luz le tocó Nada más verme No es nada mejor Que estar comiendo Y tener esta vista De la Ciudad de México Tan espectacular Estuvo riquísima la comida Vamos a ir a caminar Un poquito para allá Para reforma Para bajar las enchiladas Que me comí Y al rato Vamos a volver aquí Antes de irnos Para ver la vista En el atardecer Así que Estamos pasando muy bien Aquí en la Torre Latinoamericana Y realmente Si les animo Que si vienen Se suban Y conozcan Y vean la vista De la Ciudad de México Luz no iba a subir Porque andaba Apostando conmigo Pero al final Estaba ahí Insistiendo Que si quería subir No Me rogó Me suplicó Yo tuve que Hacer eso Bueno Vamos a caminar Así que me tuve que sacrificar Y aquí estamos seguros Aquí dice que En caso de sismo La Torre Latinoamericana No se evacúa Así que Aquí estamos seguros Si pasa un Sismo Bueno Mejor no No hay que decir nada de eso Porque No es divertido Ni siquiera Imaginarse eso No La verdad que no Hay unas fotos Increíbles Aquí en este museo Fotografías Y bastantes cosas Para estar leyendo Y aprendiendo De la Ciudad de México ¿Si vienes leyéndolos? ¿Por qué? No Ni vienen leyendo Nada más vienen Y viendo las fotos Monumento a la revolución Andamos aquí Caminando en la Alameda Y hay bastante gente Y me da pena grabar Me da pena Ya me di cuenta Que si tengo vergüenza Así que ya mejor Le voy a cortar Yo diría que eres Un hombre sinvergüenza ¿Qué te compré de luz? A ver Compré Compré una revista De Pueblos Mágicos De México En 1957 Debido a un terremoto El Ángel de la Independencia Se cayó Como no podía volar Pues se tuvo que caer Cuá 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 Por esa razón No me subí al Touribus Porque hay bastante tráfico Así que mejor Vamos a recorrer Un poquito caminando Ya lo que se pueda Y no estar ahí En el Touribus Atascados en el tráfico No suena nada bien Estar en el tráfico Y luego en el solazo No 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 Están arreglando El Ángel de la Independencia Está rodeado de Esquefo Un saludo para todos Los amigos Esqueferos Aquí están algunas De las fotografías Que tomamos arriba De la torre Y nos tocó buen día No estaba Nublado Se miraba bien clarito Todo Así que chequenlas Y ya estamos Por despedirnos Ya ahorita nada más Vamos a caminar Un poquito más Y ya vamos a ir Por nuestras cosas Al hotel Ya para irnos Al aeropuerto Y los esperamos En el siguiente video Vamos para Cancún De regreso Sí Cancún Estamos en esta plaza Que está aquí en Paseo de la Reforma Que está muy bonita Aquí nada más Andamos viendo Y está muy bonita No sé cómo se llama esta plaza Pero aquí la voy a poner abajo Está aquí en Paseo de la Reforma Y me gustó mucho Ya había pasado por aquí Pero nunca había pasado Para acá Para la Para el centro comercial Y ya estamos por despedirnos Nada más que no me quiero despedir Amigos Porque la verdad Sí me gusta mucho Ciudad de México Sí Sí ¡Gracias! Ya tenía ganas de comer comida china en el Panda Express, estuvo muy rica, muy deliciosa Y a ver si no me atropella aquí un carro Ya saben, aquí en la Ciudad de México hay bastante tráfico Y también hay bastantes rateros, así que siempre cuidado con sus cosas Perdón amigos de la Ciudad de México, ya saben el dicho, crea fama y échate a dormir Y pues sí, hay que andar aquí con cuidado, pero aquí en estas zonas es muy seguro Pero tampoco es para que uno se confíe, no es para que se confíen tanto, ¿ok? Y también del tráfico, cuídense, ¿eh? Sí, porque... Sí Andos por acá, para salir así Creo que sí Ay, voy bien llenito Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo en fin de semana ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 de volver a subir a la torre y se ve el desastre que está aquí en Madero, hay bastante gente, está muy lleno entonces desde aquí me despido amigos gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente en Cancún son las 6 de la mañana apenas llegamos a Cancún el vuelo se atrasó 4 horas y no he dormido bueno, sí me dormí en todo el vuelo, ¿y tú? yo estoy conmigo tú vienes así bueno, esto da falta recoger la maleta y ya, listo todo ahí ahí normalmente es donde están de fastidiosos hoy llegamos muy de mañana así que no hay nadie ofreciéndome tours que triste es la vida ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.